Pues sí, buenas tardes aquí, buenas tardes Planeta Tierra, el Planeta Tierra sigue en órbita aquí por los caminos de Tlalne Rock, estamos frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y también de la Secretaría de Medio Ambiente, aquí en la avenida Gustavo Vaz, del municipio de Tlalne Pantla, en el número 2160, donde se está llevando a cabo una manifestación por el aumento en el transporte en el Estado de México, de 10 a 12 pesos se incrementará la tarifa del transporte de público, ya lo anunció el secretario Raimundo Carvajal el día de ayer a los periodistas, después de una reunión que sostuviera con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mauricio Hernández quien, complaciente ante el secretario Raimundo Carvajal, no dijo ni pío, así que los mexiquenses ya les anunciaron que es inminente este aumento que seguramente afectará su economía aquí hay estos amigos, estas personas que están llevando a cabo esta protesta por el aumento al transporte público de 10 a 12 pesos aquí están llevando a cabo esta protesta contra el aumento contra el tarifazo aquí la gente se está manifestando contra el tarifazo el inminente tarifazo que ya anunció Raimundo Carvajal que ya el líder morenista Mauricio Hernández aquí estamos esta protesta estos amigos no al tarifazo y del mazo de peso en peso se va todo mi ingreso no al tarifazo no se le pase bien pues aquí no al tarifazo grita la la gente se están expresando contra este tarifazo desde el mazo no nos han querido recibir a ver a ver bueno pues no nos han querido recibir este pliego petitorio entonces tenemos que tomar otro tipo de medidas lamentamos afectar a la población pero es una manera de hacer conciencia y que la gente se sume porque pues estamos en desacuerdo con este aumento que está injustificado no hubo incremento al combustible no dan garantías de un mejor servicio de unidades nuevas y esa es nuestra inconformidad entonces tenemos que ejercer presión social de alguna manera muy bien pues aquí nos estamos acompañando de esta protesta por los caminos de Planer Rock aquí la gente está cerrando este este acceso de la vialidad Gustavo Vaz protestando contra el tarifazo de del mazo injustificado es el tarifazo aquí refieren no al tarifazo pues aquí miren poquitos pero macizos no al tarifazo desde el mazo serán alrededor de 40 personas que están manifestando aquí contra el tarifazo que de acuerdo a la información que ha trascendido ya el secretario de movilidad Raimundo Carvajal no tiene Mauricio Hernández que impávido pues ni pío ni pío el diputado Mauricio Hernández según que primero los pobres pero no es así al parecer aquí en el Estado de México y aquí están cerrando la vialidad cerrando la vialidad contra el tarifazo contra el tarifazo aquí miren pues aquí también checando el dato ya saben quién aquí manifestándose contra el tarifazo contra el tarifazo de del mazo el movimiento de regeneración nacional aquí manifestándose contra el tarifazo no al aumento en el transporte en el Estado de México de peso en peso se va todo mi ingreso no al tarifazo no al tarifazo fuera del PRI y del mazo pues aquí miren manifestándose pues aquí no al tarifazo ya se están manifestando aquí la población contra el incremento contra el incremento del transporte el cual refieren es injustificado al paso al paso al paso al tarifazo al tarifazo al tarifazo al tarifazo al tarifazo no 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 al tarifazo al tarifazo al tarifazo al tarifazo al tarifazo en la protesta media hora arriba de media hora y ya pues aquí no al tarifazo expresándose la protesta ¿Cuál fue el argumento que les dieron por no recibir o qué? Solo que nos iban a recibir y que bajaban y bajaban y nos tienen entretenidos, o sea, no hay ningún argumento le dijimos que nada más íbamos a entregar un pliego petitorio una solicitud para que nos hicieran caso pero pues al parecer están muy ocupados Ustedes son morenistas del partido de Morena Yo soy fundadora del partido ¿Qué opina usted alrededor de mañana? Ayer fue una reunión del secretario Raimundo Carvajal con Mauricio Hernández y él pues no hizo ningún pronunciamiento al respecto según trascendió ¿Qué opina sobre esta situación? del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el morenista, diputado morenista Yo quería pensar que están en negociaciones y es parte de un proceso de corrupción entonces para mí es una manera de afectar a millones de ciudadanos se está hablando de que somos alrededor de 19 millones de habitantes en el Estado de México y 9 millones de usuarios del transporte público entonces esto se me hace como que es para engordar el cochinito de alguien y creo que si no se pronuncian entran en conclicidad y la conclicidad pues finalmente es una negociación como un acto de corrupción eso es lo que yo persigo de las personas de Morena que están en el poder y que no están haciendo nada en favor de la ciudadanía ¿Ustedes aquí están? ¿Van a seguir con este cierre protestando? Sí, los compañeros están de acuerdo en que estemos aquí y de esta manera manejemos nuestra inconformidad es una forma de enterar a las personas del por qué estamos protestando es algo que afecta la economía de muchos que vivimos en el Estado de México y quizás la gente no está enterada entonces hay mucha desinformación hay algunas rutas que ya están cobrando el incremento ya subieron el pasaje a 12 pesos pero hay otras que todavía están con la tarifa anterior entonces entendemos que ya está autorizada a partir del 1 de enero porque fue noticia en la caseta oficial y a partir del 1 de febrero ya es un hecho que todas las rutas o todos los deportistas nos van a cobrar el aumento que es de 2 pesos a la tarifa que ahorita es un incremento del 20% que nada tiene que ver con inflación inflación puede ser 2,8,8,8 si el aumento fuera equitativo en relación a la inflación tendría que ser 10.28 centavos más no 12 pesos o sea 2 pesos de aumento y el servicio ¿cuál es la opinión? lo que pasa es que no se garantiza un mejor servicio no ofrecen unidades nuevas no garantizan el hecho de que ya no vaya a haber delincuencia en el transporte público entonces no hay justificación para que puedan incrementar 2 pesos en el pasaje estamos hablando de 9 millones de usuarios en el Estado de México por un solo pasaje de 2 pesos entonces ya estamos hablando de muchos millones de muchos millones de millones de millones de millones de millones Gracias.